Diversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que tú encuentras Sonríe, mamá, sonríe Con los perros de venta, nos gusta el pollo pico, con los perros de venta, nos gusta el pollo pico Yo soy un compa y nada más, a veces grabo con el timba Ellos con Miguel y no juegan juntos ni son amigos Vamos todos a reír, siempre muy feliz, ellos te hacen a ti Ey, vente a celebrar, que lo hemos jogao, el botón de diamantito Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, y metas esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, y metas esa guau 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 Soy Pikachu, eh, 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 Pikachu, chu, 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 pica, pi, 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 pica, pi, Pikachu Ya me he formao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado, y estoy tronchao Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, que el millón ya está Yo sé tu mayoneta, yo sé tu mayoneta Vamos, te felices, tú, prepárate, tú, pa' ti Movimiento Perú, no, dirección entre tus manos Yo quiero surgar el mar, con tan solo un bote Poder empezar la cima de ese monte Rikus, Rikus, es tu gran amigo Chichiriki, 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 chichiriki En el timba, oveca Con valor, que su, no verás Soy Pikachu Pi, 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 Pikachu, chu, 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 pica, pi, 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 pica, pi, Pikachu Ya me he formao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado, y estoy tronchao Oye, 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 ven conmigo a celebrar este gran día, que el millón ya está